Es MC Nexo, desde San Miguel la tierra del garrobo Desde 1994 cuando nació este vato Mi nombre hubiera sido Armando Carabato Fui criado en un barrio muy conocido de mi San Miguel querido En mi infancia no carecía de amigos, me sobraban Y al que llegó con pajas ahí quedaba Eso sí, era barrio al que respetaban Con el tiempo fuimos los que más sonaban Famosos por los carnavalitos El fotógrafo más famoso aún existe, no es un mito La avenida más cabrona, el redondel de abajo Personas con historia linda y otras sin trabajo Para el tiempo de Katrina y el Mitch La guardia y el terremoto del 2000 Sin más recuerdos sufrimos, todos sufrían el país Pero no nos mataron la gana de que la gana de sobresalir En mi entonces todo era normal Anochecíamos y madrugábamos para jugar Un partido trompo, chibolazo, capirucho Pero todo cambió cuando se voltearon los chuchos A la mierda con la policía Joden al que trabaja honrado Cuidan al que jode todo el día Que sería el cinto fuera como lo era antes Nuestro presente fuera un buen, un buen envidiable Saludos a mis perrillos de infancia A los enchuchados y ahora a los que en paz descansan A mis perrillos siempre se les recuerda Y los que aún estamos seguimos Pero seguimos en pie de guerra NKU Studio Recordándome un poco de mis canales De mi barrio Tampied de mi gente Seguimos, pero seguimos en pie de guerra ¡Suscríbete!